Hola, ¿cómo están? Yo soy Cassis Arti y bienvenidos al gremio de lectores de los hermanos Arti. El día de hoy les traigo los propósitos de lectura y para el canal de este 2018. No vamos a hablar el día de hoy de los propósitos que me puse en el 2017, porque de hecho ese es el último video que hay en este canal y pues, ¡qué triste la vida! Entonces, vamos a empezar de cero, como si ese video no existiera, ni siquiera vamos a hablar de él, porque pues no cumplí muchas cosas. Entonces, pues vamos a empezar. El primer propósito que tengo para este 2018 de lectura es leer. La verdad es que años anteriores no había leído tanto como a mí me gustaría, entonces este año no me quiero poner un límite, o sea, de 12, 18, 24, 50, no quiero hacer eso. Entonces, simplemente quiero leer, quiero disfrutar de mis lecturas y si un libro no me está gustando en ese momento, pues simplemente dejarlo para luego o cosas así. El segundo propósito es leer diferentes autores. Últimamente me he estado dando cuenta de que leo los mismos autores una y otra vez, o sea, todas sus obras, que de hecho muchos tienen un millón de libros, entonces pues bueno. Y quiero empezar a leer, pues, diferentes autores, tal vez de otros países, tal vez de México, porque leo muy pocos autores de México, entonces me gustaría leer un poco más. El tercer propósito que tengo es leer alguna saga o trilogía, no sé cuál, tal vez una que ya haya empezado, o empezaron la nueva, no lo sé. Este, el año pasado de hecho dije que quería terminar la saga de Cazadores de Sombras, pero es que son un montón de libros y ya ni siquiera sé cuántos años, me quedé que solo había como siete, y eso fue hace muchos años, entonces quiero empezar alguna saga o trilogía, pues no sé exactamente cuál, pero ese es un propósito que tengo. Mi cuarto propósito es leer estos tres libros que van a ver a continuación. Uno de ellos es Corazonadas, de Benito Taibo. Este es un libro muy, muy delgadito, como pueden ver, entonces no creo que haya problema. De hecho lo empecé el año pasado, pero no pude terminarlo, entonces este 2018 quiero terminarlo y quiero, pues, traerles una reseña también en el canal, en el blog. El segundo es Mil hogares donde encontrarte de Claudia Gray, Gray... ¿Cómo se pronuncia? ¿Gray o Gray? Sí, aunque se escribe Gray. Se escribe Gray. Se pronuncia Gray. ¡Pero se ven de todas esas legras, hija! Quítale el nopal. Ok. Es Mil lugares donde encontrarte de Claudia Gray. ¿Vieron? Like. Este libro la verdad he escuchado muchas cosas buenas, entonces quiero leerlo, ya está un poco más gordito que el anterior, pero, pues, aún así no creo que haya mucho problema a leerlo. Y el tercer libro que también quiero leer es Blue Screen, de Dan Wells. Este es el primer libro de la trilogía El Mirador, creo que ya está el segundo libro, el tercero no sé muy bien, pero el segundo creo que ya está. Entonces, tengo muchas ganas de leer este, también he leído cosas buenas acerca de este libro y de este autor, entonces, pues, vamos a ver qué pasa. Y el quinto y último propósito de lectura es releer algún libro que me haya hecho feliz en algún momento de mi vida. No sé, eso de releer libros es... se me hace algo interesante, porque al momento que lo leí, pues, no tenía ni la misma edad, ni la misma forma de pensar, entonces, al verlo... al verlo... al leerlo nuevamente, pues, puedo tener otro criterio de ese libro, entonces me gustaría releer algunos. Uno de ellos, de los que me gustaría releer, es Heimer Sugar en Islandés. Este libro lo leí en el 2015, entonces ya casi tres años de este momento, entonces quiero volverlo a leer y ver qué onda. Ahora vamos con los propósitos para el canal. Este... uno de los propósitos que yo dije en el 2017, que quiero seguir haciendo este 2018, o bueno, quiero hacer, porque seguir haciendo es como si lo hubiera hecho en el 2017, cosa que no hice. Uno de ellos son los Documents Your Life. Los Documents Your Life es un proyecto que se inició hace mucho tiempo, de hecho, aquí en Booktube o en YouTube, realmente. Es grabar pequeños fragmentos de tu mes, y al final, juntarlos todos en un video, y pues ver esos momentos que te hicieron feliz durante ese mes. Y quiero volver a hacerlo, no sé si lo voy a hacer, ya sea de enero, febrero y marzo, así, o juntar cada dos meses, o cosas así. No sé muy bien cómo lo voy a hacer, pero quiero que vuelvan al canal. El segundo propósito, como tal vez ya se dieron cuenta en los cambios que hubo en el intro, en las portadas, en la foto y todo, es que mis hermanos por fin, por fin se adignaron a entrar a esto de Booktube. Entonces, este canal, pues es un canal colaborativo con los tres. Es el gremio de lectores de los hermanos Sarty, que somos Alan, Marisol y yo. Y cada semana, pues van a haber actualizaciones, tanto en el canal como en el blog, así que si no siguen el blog, aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link para que vayas y lo cheques, que realmente vamos a estar publicando muy seguido, si no es que casi diario, tanto en el blog como en el canal, como en redes sociales, que aquí van a estar apareciendo, tanto Facebook, Instagram y Twitter, que son los que vamos a ir actualizando. Esto fue todo por este video, espero les haya gustado. Díganme aquí abajo qué propósitos tienen para este 2018, ya sea de lectura, si tienen algún canal, cuáles son sus propósitos, o simplemente en la vida, cuáles son sus propósitos. No olviden suscribirse a este gremio de lectores para ser parte de él y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Va a haber video así de ley, esperemos en Dios que sí sea, lunes y viernes. ¿Sí, verdad? Lunes y viernes va a haber video en este canal, los lunes va a subir video Alan y los viernes yo, y Marisol va a estar subiendo los últimos miércoles del mes, y ella va a ser la que va a activar igual que nosotros en el blog, por lo tanto tienen que estar pendientes tanto del canal como del blog. Y pues sí, eso es todo por este video, espero les haya gustado, déjenle un like y un comentario acá abajo, y nos vemos en el próximo video. Bye. Ok, dejar pasear los gallos de vez en cuando. Otro propósito de la vida es dejar que se paseen mis gallos más seguido, y no, mucha presión. Ok.